Hemos sido alertados por un accidente en la Nacional 3, el Suma 112, ha atendido a un hombre de 57 años que tras perder el control de su moto ha caído, presenta traumatismo craneoencefálico moderado, se encontraba consciente y además múltiples traumatismos, entre ellos un traumatismo torácico hemodinámicamente estable. Ha sido trasladado por uno de nuestros helicópteros sanitarios e ingresado en el hospital 12 de octubre con pronóstico reservado.